Hola a todos los viñadictos. Estamos en el Matarreña, en el Bajaragón. No es una zona igual muy conocida con el cultivo de la viña, pero es una región histórica donde siempre hemos tenido viñas y viñas antiguas bastante interesantes. Bueno, hoy os quiero hablar un tema de las clorosis. Llamamos clorosis a las degradaciones de color que se producen en las hojas, pero no siempre, como se suele creer, se producen por una carencia de nutrientes. Fijaros en este rodal. Es un rodal que aparece en una zona muy concreta de la parcela. Y lo digo porque en esta viña la llevo siguiendo varios años. Entonces es una parcela que cuando empezamos a gestionar este viñedo, pues siempre tenía clorosis, intentábamos aportar hierro, ácidos húmicos, tal... Pero es una parcela en la que siempre la clorosis va desapareciendo. O sea, el rodal es muy grande en primavera y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Fijaros ahora que estamos a principios de julio, como solo quedan ahí unas pocas cepas en el centro, va desapareciendo conforme va adelantándose el verano. Bueno, ¿qué sucede aquí? Entonces una ladera así, otra ladera por ese lado y otra vaguada por aquí. Entonces ahí se acumula mucha agua. Entonces ahí tenemos una zona de encharcamiento. Entonces esa zona de encharcamiento, debido al porta injertos que hay, que no soporta muy bien esas condiciones, no absorbe los nutrientes que tienes que absorber al estar en unas condiciones de estrés y se producen las clorosis. En el momento que esas condiciones de humedad van desapareciendo, porque el agua va drenando hacia abajo del valle, las clorosis van desapareciendo. Hay años como este que ha llovido muchísimo, pues que puede ser extremo y pueden incluso secarse cepas por ese propio encharcamiento. A lo que voy es que hay que tener cuidado con las manifestaciones en hoja, porque hay que saber por qué se están produciendo, ya que si no, no podremos actuar de la manera correcta. En este caso, ¿cuál sería la manera correcta? Drenar. Hacer un drenaje para que si agua saliese de ahí no tuviéramos este problema. Y no tanto ir aportando nutrientes y nutrientes y nutrientes, que es lo único que estamos cargando de salinidad esa zona del suelo. Saludos a todos.